Disculpa Gisela, yo no puedo bailar así. Hablamos de lenguas, honestamente la persona que está por su lengua es él. Y eso lo sabe el público, sin desmerecer su trabajo porque no lo conozco tampoco, manifestó. Milena Zarate también lamentó que Santi Lesmed haya mencionado el episodio que vivió con Edwin Sierra y su hermana Gracie Ortega. Dos, ha dicho que lo único que conoce él, ha dicho que lo único que él conoce de mí es la novela de que mi hermana me quitó a mi marido. Eso no se hace porque con la familia no se juega, porque si él está aquí y él lanza un calificativo hacia mí de esa manera, debe aprender a recibir y dar. Primero porque yo no doy calificativos. Veamos a continuación lo que sucedió y lo que se vivió en Reinas del Show. Feliz, contenta ahorita ya. Qué rico verte así. Tranquila, relajada, a disfrutar nada más. Dale, así es. Sí, ha sido una semana complicada Gisela, bastante difícil. ¿Las emociones te jugaron en contra o no? Al contrario, has podido... No, al contrario, yo soy de las personas que, como lo he dicho muchas veces, me caigo 20 y me levanto 30. O sea, conmigo el tema de que me caigo y me derrumbo no va. De hecho, soy un ser humano y por ende tengo mis momentos de debilidad, pero ahí duran un momentico y ahí me paro y sigo para adelante. ¿Por qué está allí si nadie le conoce una sola obra de teatro? ¿Cuál es su... qué cualidades artísticas tiene para emitir un puntaje y más cuando te dijo que dale? No, yo no cuestioné el hecho de que esté ahí. Yo cuestioné el hecho de que él me diga a mí y desmerite mi trabajo diciendo, la que está aquí, la que está aquí igual tiene nombre, se llama Milena Zárate, y la que está aquí está solamente por su lengua. Entonces, si hablamos de lenguas, honestamente, la persona que está por su lengua es él. Y eso lo sabe el público, sin desmerecer su trabajo porque no lo conozco tampoco. Dos, ha dicho que lo único que él conoce de mí es que la novela de que mi hermana me quitó a mi marido, eso no se hace. Porque con la familia no se juega, porque si él está aquí y él lanza un calificativo hacia mí de esa manera, debe aprender a recibir y a dar. Primero, porque yo no doy calificativo. Y ahora yo te digo una cosa, que por lo menos pidas una disculpa, ¿ok? Porque si yo hago un comentario tuyo y tú haces un comentario mío, aprende a dar y recibir aquí. Creo además, Milena, que has dicho exactamente lo que Santi también dijo, si alguien da, tiene que apechar nada más porque va a recibir. Quizá quiera disculparse o no. No, no, no es el caso. Me disculpa, Gisela, yo no puedo bailar así, perdóname. La gente sola va a sacar sus propias conclusiones de esto que acaba de hacer. Es que hay cosas que sí realmente nunca cicatrizarán. Y en serio, hay cosas con las que nadie debiera meterse. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.